Te voy a enseñar tres formas prácticas en las que puedes pasar tus diseños a tu manta bondeada, cómo se puede pasar fácilmente. La primera es, vas a tomar un pedazo de pellón, esta es tela de pellón, la venden por metro, tomas tu pedacito y lo pones sobre tu imagen que vas a pasar a tu mantita. Con un lapicito de los más gruesos, el H por ejemplo, te sirve únicamente para delinear. En trabajos muy, que quieras que la línea esté muy sencilla, que no se note tanto, el lápiz H, cualquiera de sus presentaciones, te sirve para que hagas ese tipo de trabajos a mano alzada. Si no quieres ensuciar mucho y si ya tienes la práctica para pasar directamente tus imágenes a la manta, ese te sirve para que no se te manchen tanto tus trabajos. En cambio, si quieres pasar ya y que recalque lo que vas a marcar aquí, necesitas usar el HB. Puede ser HB1, HB2, HB3. Cualquiera HB, mientras más cantidad de grafito, más gruesa sea la punta, te va a servir mejor para este tipo de transferencias. Aquí yo estoy utilizando un HB2. Hay HB3, HB4. Mientras más gruesa, te digo, sea la puntita, más te va a servir. Puedes usar el HB5 o HB4. Empiezas a transferir lo que es tu imagen y la empiezas a pasar aquí al pellón. Tratas de pasarla varias veces y que quede bien marcadito dentro de tu imagen. Si no quieres que se mueva, puedes poner un par de alfileres para que quede bien sobrepuesto lo que vas a ir trazando y no se mueva y no tengas problemas que te quede encima uno del otro. Una vez que ya has pasado todo tu dibujo, te va a quedar así. Quitas tu papel y únicamente lo que haces es darle la vuelta. Si quieres que te quede en la forma en la que está tu dibujito, primero vas a pasar una plumita y después una vez que hayas pasado tu plumita, lo único que vas a hacer es pasar tu lápiz y calcar. Pero si no importa la forma en la que quede tu figurita, ya una vez que has calcado vas a tomar cualquier superficie. Vas a tomar cualquier superficie que esté planita y vas a empezar a marcar todo tu diseño lo empezamos a marcar. Puede ser con alguna superficie plana o también con tu dedito mira, únicamente con tu uña vas pasando y va quedando marcado ya lo que es tu diseño para abreviar un poco el vídeo una vez y ya tengas pasado, te va a quedar muy leve tu diseño puedes remarcarlo con un lapicito H únicamente vas siguiendo las líneas y vas marcando o también con tu plumita de gel puedes ir remarcando y sacando tu diseño bueno pues en este momento te voy a enseñar cómo puedes transferir tus diseños a la manta bondeada una de las formas en las que tú lo puedes hacer es utilizando un pedazo de pellón aquí tenemos el diseño cualquiera que vayas a pasar a tu manta yo tengo estas florecitas la tela de pellón trae dos partes una que es brillosa y una que es lisa puedes pedir las que no tienen pegamento o puedes pedir las que tienen pegamento cualquiera de las dos las puedes utilizar bueno ahora te voy a enseñar cómo puedes transferir tus diseños a lo que es la manta bondeada ya que muchas veces se dificulta un poco ya que es una tela que es un poco difícil de transferir los diseños esta técnica es muy sencilla y la puedes llevar a cabo solamente con un pedazo de pellón y un lápiz pero un lápiz de los de punta gruesa o que tengan bastante grafito el lápiz H te sirve únicamente si ya tienes la habilidad de trazar y puedes ir marcando tus dibujos de forma muy muy leve queda muy bien sobre todo si pintas lo que es pintura en tela si vas a transferir algún diseño el lápiz que te va a servir es el HB ya que tiene mayor cantidad de grafito y queda mucho más fuerte lo que es el trazo mientras más de más intensidad sea el grafito más intenso te va a quedar tu trazo y te va a servir mucho mejor para que puedas transferir tu diseño aquí lo tienes y transparenta perfectamente empiezas a marcar sobre una superficie dura empiezas a transferir lo que es tu diseño lo marcas bien inclusive lo puedes marcar varias veces para que te quede con bastante cantidad de esta manera vas remarcando remarcando todo lo que es tu diseño como te digo lo remarcas varias veces y te queda como si estuvieras calcando con el papel carbón negro así nos vamos hasta el último pétalo que quede bien concentrado una vez ya has terminado tomas lo que es tu manta bondeada y donde vas a empezar a remarcar pones tu pellón y únicamente con la uñita así vas dándole forma a todo lo que es tu dibujito para que vaya quedando bien puedes hacerlo así o puedes hacerlo con alguna plumita o o lápiz cualquier superficie planita te sirve para que vayas remarcando tus figuras y ya quedó tu figura lo único que tienes que hacer es con tu lápiz o con tu plumita de gel únicamente das una pequeña remarcada así así y ya te quedó perfectamente marcado tu dibujo si quieres volverlo a hacer únicamente vuelves a remarcar con tu lapicito negro y te sirve para remarcar varias veces en varias áreas esta es una de las técnicas que puedes utilizar para pasar tus diseños a tu manta bondeada la segunda técnica para pasar nuestro diseño a lo que es la manta bondeada es con un pedacito de tul o velo de novia lo vas a recortar al tamaño de tu hojita que vayas a imprimir ya sea tamaño carta doble carta oficio la que tú vayas a ocupar en ese momento vas a utilizar una crayolita de las normales o un marcador de estos tipo crayola únicamente lo que vas a hacer es si no quieres que se mueva le vas a poner tu alfiler o también puedes ponerle un poquito de pegamento aquí a los lados para que quede firme y quede fijo o si no también como te digo unos alfileres los colocas de esta manera y con tu marcador o tu crayolita empiezas a transferir lo que es tu dibujito así vas jalando y acomodando tu telita ya que como esta telita se encoge puede distorsionar tu dibujito con tus dos manitas te vas ayudando y vas jalando de modo que se vaya acomodando conforme vas transfiriendo tu dibujito de esta manera ya quedó y quitas y ya quedó transferido lo que es tu dibujito quitas este pones lo que es tu mantita en el lugar donde lo vayas a transferir te ayudas de tus alfileres estiras bien tu telita y ahora sí con tu plumita de gel únicamente transfieres como esta telita está llena de de agujeritos y todo pasa perfectamente bien lo que es tu plumita de gel vas jalando con tus manitas así de tal forma que se vaya acomodando tu dibujito así de esta manera va pasando lo que es el gel de la pluma para que puedas transferir bien tus dibujitos y no se vaya distorsionando la imagen quitamos la telita y ya quedó perfectamente bien delineado en lo que es tu manta bueno amiga espero que estos consejos te sirvan los lleves a cabo y te sirvan para hacer unos hermosos diseños en tu mantita bondeada no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal ya que con ello me ayudas a seguir haciendo videos un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.